Muy buenas tardes, feliz fin de semana a todos, espero que lo paséis bien, empiezan unos fines de semana un tanto interesantes con el tema de las navidades, final de año, etc. Bueno, pues que vayáis pensando cuáles van a ser los objetivos del año que viene y que no pase como los del año pasado, no me los dejéis a medias, que bueno, eso nos pasa a todos, siempre hay alguno que se nos queda por ahí. Decía Mark Twain que nadie se desembaraza, nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio, es decir, nadie se quita de ese hábito o de ese vicio, tirándolo de una vez, si lo quito de una vez por la ventana, ¿vale? Hay que sacarlo por la escalera peldaño a peldaño. Es decir, yo no puedo hacer que tú pases de utilizar dinero o moneda, cambio, efectivo, chicha, ¿vale? Cash a tarjeta de crédito de golpe, voy poquito a poquito. Una vez que ya un porcentaje ya importante está en tarjeta de crédito, vamos a ver si creamos ese dinero digital y poco a poco te voy llevando de la tarjeta que piensas que es fantástica al dinero digital y te olvidas del efectivo. Esa moneda palpable, esa moneda con la cual tú realmente calculas y realmente te duele. Es decir, uno de los grandes inventos ha sido la tarjeta de crédito ha sido para evitar que tú hagas cuentas, para evitar que tú sueltes el dinero directamente. Porque entonces es cuando te duele, entonces es cuando lo ves salir. Tú al final estás viendo salir ceros y unos números que están ahí que, bueno, no estás soltando nada a cambio de otra cosa, ¿vale? Simplemente recibes esa cosa, pero tú no estás soltando nada. Emocionalmente y psicológicamente es súper importante esto. Y eso es lo que han hecho con todos. Bueno, con casi todos. Entonces, yo os invito a que poco a poco le deis la vuelta a eso. Yo sé que muchas veces es más cómodo decir, venga, pasa la tarjeta, venga, no sé qué, venga tal, venga cual. Joder, de verdad, aunque solo sea en el local del barrio, en el súper, en utilizar efectivo. No toquéis las narices. Es la única forma de verdad de intentar, al menos intentarlo, tenemos que intentar retrasar todo eso. Y de verdad, que peldaño, peldaño, van a ir comiéndose a la mayoría de la gente. Pero bueno, si hay una minoría que ciertamente tiene esa pequeña lucha, por lo menos será nuestra contribución a que todo eso no vaya más allá. Bien, ahora vamos a resolver algunas dudas que habéis preguntado. Primera, importantísima, de verdad, súper importante. Bitcoin en la BSC no es Bitcoin. A ver si nos entra en la mollera. Bitcoin, el Bitcoin envuelto, no es Bitcoin. A ver si nos entra en la mollera. El gestor de esa red, vale, digamos que es como si fuera un contrato. El gestor de esa red garantiza, entre comillas, vale, que ese Bitcoin que está en la BSC se podrá intercambiar por un Bitcoin normal. Pero, ¿y si la BSC no tiene esa cantidad de Bitcoins, digamos CZ, Binance, vale, para contrarrestar esos que están en la BSC que dicen que son, sí, que bueno, que están ahí, que son suyos y que... Los únicos Bitcoins que son Bitcoins son los que están en la red de Bitcoin. De verdad, tener eso claro. Tener eso muy, muy, muy claro. Hay algo que... Bueno, pues ayer poníamos la noticia, ¿no? En la cual CZ ahora ya decía que no había que tener el dinero en las wallets y que es mejor tenerlo en un exchange centralizado. Que bueno, por lo menos no lo vas a perder, no vas a perder las contraseñas, no te lo va a robar nadie porque te van a quitar las contraseñas. O sea, si tú realmente tienes esa liquidez, si realmente tienes esos Bitcoins, no tienes ningún problema que la gente salga. Ninguno. Porque tu negocio es otro. Y al demostrar que todo funciona, vas a hacer que la gente vuelva y en masa. Ahora bien, sin darse cuenta Z, o quizás, a lo mejor, no sé hasta qué punto lo ha medido Z, pero se ha convertido en un monopolio. Y contra los monopolios van a luchar todos los organismos de competencia que haya en todos los países y continentes. Ay, amigos, le van a dar. Ya le están dando, evidentemente. Es un... Yo lo decía ayer en la clase. Haciéndolo sin querer ofender, ni mucho menos, ¿vale? Es el chinito que 5 años ha montado un negocio brutal. Esa es la realidad. Y molesta. Molesta a los bancos, molesta a mucha gente. Alguna vez de su propia actitud, pues bueno, también ha molestado, pero realmente él tiene un negocio, no tiene un eje, lo ha movido bien. Pero los cripto-inviernos son muy chungos. Y va a ser víctima, va a ser víctima de su propio dedo en la llaga, como le pasó con FTX. Pues ahora eso se le viene, el boomerang, viene contra él y tiene frente. Yo también tengo bastante frente para que te pegue el boomerang y te deje KO. Yo no creo que le vaya a dejar KO, pero... Llamarme loco. ¿Qué te cuesta? Lo importante, tenerlo controlado tú. Ayer lo hablábamos también en la clase, ¿no? Con los alumnos y tengo alguna persona que, joder, es que tengo veintitantos mil, cincuenta y tantos mil euros en Bitcoin y... no sé qué hacer. Digo, pero ¿por qué no los llevas en el ledger? Joder, es que es muy caro. ¿Perdona? ¿Perdona? Así. Muchas más personas de las que podéis imaginar hacen eso. Entonces, bueno, sin comentarios más al respecto, ¿no? Ya sabéis lo que os quiero decir. En fin, más, importantísimo, muy importante también, TruthWallet. TruthWallet es de Binance. TruthWallet, que mucha gente le gusta y está en TruthWallet, porque, ¡ay, qué fantástico! Y puedo importar cosas, y puedo traer cosas, y no sé qué, eso cuánto, y qué barato es, y qué bien se mueve, y cómo... Ya. Pero es de Binance. No es OpenSource. Es código cerrado. Cuidado. ¿Vale? Si mañana uno deja funcionar, dejará de funcionar el otro. Haz lo que quieras. ¿Vale? Si no me equivoco, Seispal también tiene ahí lo suyo. Cada uno que haga lo que crea conveniente. ¿Vale? Yo simplemente os lo digo, y a partir de ahí, cada cual, como digo siempre, que haga lo que salga del vino. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin y el mercado que está ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo está! ¡Qué guay! Venga, comenzamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Suscríbete y dale a la campanita. ¡Vas a hacerte mal por culo! Pues sí, hoy nos vamos un poquitito, como dice mi niña. Bueno, estamos en el SP500. Hemos visto que, bueno, ya lo he puesto esta mañana en algún corto por ahí en el canal de YouTube. Si lo seguís, pues bueno, os iréis enterando de cositas que voy poniendo. Perdimos la zona de soporte, entramos en ella, la hemos perdido completamente, estamos en cuatro horas. Y se nos viene, ¿vale? Intentar soportarse de momento en este vértice. Siguiente soporte lo tenemos en 3800, en este vértice que tenemos aquí, con este máximo que hay aquí. Posiblemente lo pueda, hasta cierto punto, ¿vale? Respetar al menos de momento. Al menos de momento, ¿por qué? Pues que hay que recordar que estamos en cuatro horas y tenemos el RSI súper desgastado. ¿Vale? ¿Esto quiere decir que es una garantía de que no lo va a perder? No, 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 no. Ni mucho menos. De hecho, es bastante más importante la siguiente línea roja que tengo aquí marcada, que tiene este apoyo, este apoyo, esta resistencia, este apoyo aquí y esta resistencia. Es decir, los 3722. ¿Qué otra cosa? Y, joder, pues que nada. ¿Y a mí qué me importa el SP500? Y es, pues yo, si no te importa, ya lo siento. Hay gente que sí le importa. Pero, a pesar de que hay mucha gente que diga que no van de la mano un mercado del otro. ¿Vale? Sí va de la mano de un mercado del otro. Y vuelvo a repetirlo de siempre. Si no hay pa pañales, no hay pa Coca-Cola. Y si no hay pa Coca-Cola, no va a haber pa Bitcoin. Ya está. Y esto es una realidad. Meterosla en la cabeza. Cuando lo metéis en la cabeza, meterlo un poquito más todavía. La idea. La idea. Bien. Bitcoin. Vamos a por él. ¿Qué ha pasado? Ay, Dios mío. Ese canal en el que estábamos ascendente. A tomar... Como dice mi niña, ¿no? Al carajo. Bueno. Puntos de pivote interesantes que tenemos. Bueno, pues yo creo que está claro. Estamos casi prácticamente en una zona de ellos. Ahí. Plaza. ¿Vale? Vemos cómo nos apoyamos aquí. Cómo aquí ha sido resistencia. Aquí ha sido resistencia. Aquí ha sido apoyo. Bueno, pues esta zona podría ser, por lo menos de aquí a el lunes o el martes, pues una zona de soporte que durante el fin de semana estemos aquí tonteando. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Da igual. Desgaste total en una hora. Y RSI en cuatro horas. ¡Tachán! Todavía queda recorrido. Hasta el 30. ¿Vale? Puede irse mucho más abajo, como ya demostró aquí. ¿Yéndose a los infiernos? Sí. Evidentemente. Por supuesto que sí. Ahora bien. Ahora bien. ¿Qué estamos haciendo? Toda esta zona de soporte horizontal. ¿Vale? Es decir, nos hemos mantenido en este precio. Desde que tocamos la primera vez más o menos aquí el 30 de noviembre a una de mediodía. Nos hemos mantenido en este precio. Y sin embargo, el RSI ha venido desde aquí arriba. ¿Vale? Desde este punto. Hasta aquí. Hasta aquí abajo. ¿Eso es bueno? Sí. A pesar de los pesares, eso es bueno. Es lo que yo llamo muchas veces cargar el tirachinas. Y hace tiempo que no me oís decir esto porque realmente no lo veía. No lo veía. Hace tiempo que no veía. O al menos no lo interpretaba de esta manera. ¿Vale? Porque a lo mejor lo veo, pero no lo interpreto así. En este caso, a pesar de que hemos mantenido el precio, nuestro RSI se ha ido yendo al carajo. La zona de mínimos. Y la zona de máximos, bueno, pues ahí todos lo viendo bastante bien. Pero me interesa la zona de mínimos. ¿Qué significa esto? Que yo estoy estirando la goma. Pero el puntero, la parte delantera, ¿vale? La estoy manteniendo en un sitio. Pero sigo estirando la goma hacia atrás. Cuando yo suelte la goma, flash. Y esto esté en el mismo sitio. El efecto, ¿vale? Es mucho más potente. Eso lo explico con algo físico. Y eso pasa en el precio también. Si yo, a medida que tiro, también voy tirando todo para atrás. Pues bueno, cuando suelte, no va a llegar al punto de partida. Pero en este caso, ¿vale? Espero que el ejemplo os sirva. ¿Vale? En este caso, sí que es cierto que, como estoy en el mismo punto de partida. Pero, sin embargo, mi tirachinas, mi goma, se ha ido yendo para atrás. Espero, sobre todo, que muchos alumnos lo entiendan. Ponérmelo en comentarios, por favor, si lo entendéis. Y si no lo entendéis, mañana hago otro ejemplo más claro. Y si tengo que sacar el tirachinas. Yo te voy a ir con el tirachinas, seguro. Vale, al final pongo un tipo de tirachinas y de verdad es como... Tú lo vas a interpretar como que te vas a tirar una china o algo así. Y me lo vas a quitar. Pero mira, aquí está. Mira, por ejemplo, una mascarilla. Entonces, esto es un tirachinas, ¿vale? Si yo tiro de la goma hacia atrás, ¿vale? Y esto está aquí quieto, la goma va un poquito más adelante. Pero si yo tiro de la goma para atrás y a la vez voy tirando del inicio del tirachinas, pues cuando voy, siempre estoy más atrás, ¿vale? Yo espero que el ejemplo os valga. Entonces, sí que estamos con el mismo precio. Todavía podemos incluso caer más. Pero nuestro raíz está más abajo, que es nuestra goma que estamos tirando hacia atrás. El día que se suelte, pues posiblemente podamos tener una subida de alza. Siempre y cuando no nos frene el 50% de RSI o esta zona de paradigmas que hay aquí, ¿vale? Que también puede pasar, evidentemente. Eso no lo sabemos. Pero si da mano ancha a todo esto, pues posiblemente volveremos a ir a tocar la zona de los 18.300 aproximadamente, ¿vale? Que puede ser la semana que viene tranquilamente. Ya que está, ¿veis? Retrocediendo. El SP500 es tres cuartas de lo mismo. Estamos muy iguales. Fijaros, en cuatro horas el SP500 todavía le queda un poquito. En una hora, pues ya está bastante más desgastado. Digamos que Bitcoin va un poquito por detrás. Si nos vamos a Bitcoin y nos vamos a una hora, bueno, tenemos menos desgaste. En cuatro horas que el SP500 es, perdón, una hora. Y en cuatro horas, pues todavía no tenemos un pelín más de margen que el SP500. Pero estamos en el mismo caso, ¿vale? Bueno, al menos Bitcoin está en este caso. De el tirachinas. De lo que es todo el mes de diciembre. Esa carga que ha ido, esa goma que ha ido yendo hacia atrás. Y sin embargo, ¿qué pasa con el SP500? Que no, el SP500 ha ido cayendo el precio. ¿Vale? No está en una zona horizontal, ha ido cayendo. Y el RSI ha ido cayendo también. Pero sí que es cierto que llega a una zona de soporte. En la cual debería de soportarse y empezar a tirar hacia arriba la semana que viene. Si todo va bien, pues aquí puede estar eternamente. Si nos venimos aquí a cuatro horas, pues lo veremos mejor. Yo toco y me pongo a hacer aquí un montón de dientes de sierra. Y ya sabéis lo que van haciendo los dientes de sierra. Tac, 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 tac. Hasta que el mercado diga, hasta aquí, ya venga. O sea, a ver si hacemos, ¿veis? A estos dientes de sierra. Bueno, estos fueron gigantes. Uno, dos, tres, y voy pa, 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 pa. Voy cayendo. ¿Vale? Paciencia. Paciencia y muchísima más paciencia. En cuanto al dibujo principal de tiempos inmemoriales, que bueno, los que seguís el canal ya lo conocéis. Aparte de, bueno, este que hemos estado siguiendo, uno, pues que se ve de otra forma, desde otra perspectiva, aunque sea más o menos lo mismo. Vamos a quitar algunas cositas que hay por aquí, que bueno, pues ya este canal, bueno, si el canal descende, lo dejo por si vuelve a entrar en él. Vemos que estamos entre dos zonas muy importantes, aquí se soportó muy bien, hemos tocado por primera vez la resistencia. Vamos a volver a probar otra vez esta zona de soporte, la parte superior de este TP1, que viene de antaño. Y, bueno, pues si hacemos banderita por dentro, yo creo que ni siquiera deberíamos hacer banderita por dentro, más bien roneando en la zona. Y a partir de esa banderita, si las cosas se hagan bien, pues volveremos a subir al alza la semana que viene, zona 18, 18.3. Y si viene alguna mala noticia que nos pueda andar fastidiendo un poquito, pues iremos a la parte de mínimos de este TP. ¿Vale? Estamos hablando de la zona de los 15.900 aproximadamente, ¿vale? Tenerlo en cuenta y, bueno, buscar ese punto en el que queréis hacer vuestras entradas, vuestras salidas, o simplemente no hacer nada, observar el mercado y aprender, que también es muy bueno. Ethereum, por su parte, pues el catablón tres cuartas de lo mismo, tendría que seguir bajando y cada vez con más profundidad. Sin embargo, el volumen más o menos sostenido. ¿Vale? No hay divergencia ninguna. El total market tres cuartas de lo mismo, tres días cayendo, volumen sostenido. Y, bueno, pues el RSI que ha llegado a la zona de 50, no ha podido, pues para abajo. Si llego a la zona de 50 y no puedo y me voy para abajo, ¿qué zona suele hacer paradita? Pues bueno, lo estamos viendo ahora, 37,5. ¿Vale? Fijaros como 37,5 aquí, 37,5 aquí, 37,5 aquí, 37,5 aquí, 37,5 aquí. ¿Vale? Entonces esta zona, aquí como resistencia, aquí se vuelve a soportar en 37,5. Y así continuamente durante bastante tiempo. Entonces, bueno, pues es una zona a tener bastante en cuenta. Y si llega ahí y rebota, fantástico. La dominancia de Bitcoin, que ayer igual en la clase lo estuvimos viendo. Estamos viendo cómo va llegando a una zona en la que va a tener una resistencia importante en la zona de 42. Y fijaros cómo también el RSI llega a una zona de desgaste. No quiere decir igual, ¿vale? Que no puedo estar haciendo aquí dientes de sierra e irse a la zona de 44. O estos dos puntos de pivote que tenemos aquí en la zona de 43, 43,20. Lo cual nos daría, empezaría a dar alas para meternos en altcoins versus Bitcoin. ¿Vale? No altcoins con el dólar. Las altcoins con el dólar van de la mano que cuando Bitcoin sube contra el dólar, las altcoins suben contra el dólar. Cuando Bitcoin bajan contra el dólar, las altcoins bajan contra el dólar. Pero cuando hablamos de dominancia con mercado con subida o bajada del Bitcoin, las altcoins, ¿vale? En este caso, nos daría bastante chicha para las que técnicamente estén bien poder entrar en ellas. Por otra parte, el dólar index, pues bueno, hoy se mantiene, un poquito verde. Se mantiene, va a haber un 0.03, parece que es una tontería, pero el valor global de una moneda es una burrada. Y más como fue la del dólar y ayer casi un punto, pues otra borriquería. En fin, es lo que hay, pero bueno, los mercados son así, están así de bonitos y listo. Cardano, por ejemplo, 0.28. ¡Ay! Había gente que decía que no podíamos perder los 0.30, que ya no íbamos a bajar. Cataplón, 0.28 y más abajo que lo compraremos. Yo de momento, fijaros. ¿Recordáis cuando hicimos estas líneas? Vale, pues la línea, a ver, 0.24, para mí, para mí, como ya cada uno, para cada uno será lo que sea. Vale, 0.24 es zona de compra. Cualquier zona, ni siquiera 0.24 exacto donde lo tengo, caída aquí más o menos y vemos que el RSI vuelve a caer, para mí es zona de compra. ¿Por qué? Porque Cardano es muy, muy, muy tendencial. Y normalmente, cada vez que cae, cada vez que cae y tiene un pequeño rebote, por pequeño que sea, ¿vale? Este pequeño rebote de nada, de miajita, estamos hablando de un 30%, ¿vale? Esta mierdecita que hay aquí. Ahora, si nos vamos al siguiente, ya ni te cuento, ¿vale? Desde aquí, o bueno, desde este mismo punto, como si hubiera entrado aquí, no me importa, hasta el siguiente, estamos hablando de un 41%. Cuando vuelve a caer aquí y hace este rebote, que parece que es una miajita, aquí, ¿vale? Pues tres cuartas de lo mismo, en la línea de tendencia, que lo vimos varias veces, otro 25% sin contar mechas y ir más arriba. Entonces, muy a tener en cuenta, Cardano, cada vez que cae, ¿vale? Aquí, pim, pam, esto fue incluso más, yo creo, ¿vale? Estamos hablando de un 31%, efectivamente. Entonces, muy importante, o mucho ojo, ¿vale? Vigilar bien, yo os lo digo, yo os doy datos y luego cada uno que haga lo que quiera. Por otra parte, en cuanto a las altcoins, ¿qué ha pasado hoy? Bueno, pues tenemos las de siempre sufriendo un poquito, los cortos de Bitcoin desgastándose, ¿vale? Fijaros el desgaste que tienen, súper importante. Bueno, esto está bastante bien, porque a pesar de que está cayendo, los cortos están diciendo, uy, cuidado, que aquí puede haber un rebote, ¿vale? Muy atentos a estas cosas. Y en la parte positiva, pues sí, siempre hay algo positivo. ¿Dentro de lo grande? Pues bueno, dentro de lo grande tampoco hay nada del otro mundo. La volatilidad subiendo un poquito, pues ya lo hemos visto en el precio, evidentemente no se hemos dado cuenta de que la volatilidad ha subido. Celo por aquí contra el USDT, está bastante bien. Y ahora vamos a ver un par de cositas que me habéis pedido. ¿Y cómo las vamos a ver? Pues como las suelo ver yo. Vamos a verlo aquí, aquí. Vamos a ir a CoinMarketCap. Entonces, me habéis pedido, por una parte, a ver si los tengo por aquí montados, GMX. Vamos a ver. Lo vengo aquí, porque como en muchos casos, y sobre todo en algunas cosas, no sé exactamente lo que es. Prefiero venir aquí, GMX. No sé si es GameX o GMX normal. Entiendo que si no fuera GMX, me lo hubieras, me hubiera dicho que era GameX. Entiendo que es GMX. ¿Qué nos dice GMX? Bueno, pues en primer lugar, GMX.io, de la Red Arbitrum. Entonces, sí, es este GMX. Sí, efectivamente hay muchos proyectos de la Red Arbitrum que pueden dar mucha chicha. ¿Vale? Vamos a ver todo cómo ha ido, cómo se ha meneado. Está bastante, a ver, a pesar de esta caída, ¿vale? Que vemos aquí, no está en una senda negativa. Fíjate, desde este mínimo, otro mínimo. Aunque este mínimo se comió el anterior, pero no ha roto estructura. Sigue al alza. En principio, así, a voz de pronto, no lo veo nada mal. Vamos, ni mucho menos. Mercados. Binance. A ver. Kucoin. Trader Joe. No sé qué mercado es. Huobi. Gate.io. Polonix. Bybit. Bueno, pues tiene bastantes mercados. Volumen. Eh, importante. ¿Qué volumen tiene? El cap de mercado es de 400 millones. No está mal. 400 millones. Y el volumen de 18 millones. Bueno, el porcentaje de volumen versus el cap de mercado que tiene no está mal. ¿Vale? No está mal. Eh, como proyecto, pues ya sabemos que todo lo que está en la red Arbitrum tiene mucho que decir. Y creo que con la resolución o resurrección de las defi, etcétera, etcétera, creo que tendrá bastante que decir a lo largo del próximo ciclo. Por otra parte, me decías DPX. Vamos a ver DPX. Taca, taca, taca. Tened muy en cuenta, de verdad, la red Arbitrum porque, ostras, creo que DPX es este DPX. A ver si me he equivocado yo. DPX. No hay otra cosa, no sé que sea este otro DPX, claro, que puede ser, que puede ser, porque es muy, es muy, muy nuevo. Bueno, no sé. Como no sé cuál de los dos es, ninguno de los dos me dice Red Arbitrum. O a lo mejor alguno todavía ni siquiera ha salido. Ya me lo dices y ya lo vemos. Por otra parte, vale, Javi nos pedía también. Vepa. Mapple. Mapple. Ay, Mapple. Mapple Finance. Igual, vale, cada vez que venís a cualquier proyecto, veis el ticker que tiene, la web, los exploradores de su propia red, los chats, el white paper, podéis mirar todo, ¿vale? Es que es un contrato de Ethereum, DeFi, de Spartan Group, ¿vale? Bien, no hace más que hostiarse. Vamos a ver. Pues, Agus, sí, bien. Yo GMX lo veo bien. Ya me dices DPX cuál de ellos es y ya lo vemos, ¿vale? Y para Javi, Mapple Finance, en principio, se está metiendo en una casa tan importante. Claro, tres y pico. Estamos bajando desde septiembre del 22. Bueno, claro, los máximos como tu hijo vecino, abril. Se está metiendo, está bajo mínimos. O sea, fíjate que es que ha perdido todos los mínimos históricos. Entonces, ahora mismo está como un cuchillo cayendo. Si me dices, claro, no me vale la pena venderlo porque llevo ya una pérdida importante, ¿vale? Ahora dices, ¿puedo mejorar mi posición? Ahí tienes que ver tu aversión al riesgo y, sobre todo, los fundamentales que tenga, ¿vale? ¿Qué fundamentales tiene? Primero, Markets. Bueno, pues está en Coinbase. Ya nos dice algo bueno. Está en Gemini. Es decir, primero están los pijos, ¿vale? Oh, por Dios, está en Coinbase, está en Gemini y esto está bien. Bueno, un Isoap es normal, Gemini, Bitstamp. Bueno, te lo puedo comprar. ¿Qué market cap tiene? Pues un market cap chiquitito, ¿vale? Pues bueno, tampoco está mal. Y mueve medio millón. Porcentaje, fíjate que antes estábamos hablando de un 5%, lo que movíamos en GMX, del market cap diario. Y en este caso, ¿vale? No movemos eso. ¿Vale? Estamos moviendo aproximadamente un 3%, 4%. Bueno. No llega a 5, 5 y pico, como estábamos en otro caso. Falla un poquito la cantidad que mueve, ¿vale? Debería mover un poquitito más. Pero bueno, tienes que ver los fundamentales. Tienes que ver los fundamentales. Qué objetivos tiene, quién hay detrás y sobre todo si tiene algún inversor en condiciones. ¿Vale? Me voy a ver el topo en el map. Crédito. Bueno, vale. En teoría, debería de funcionar bien. Siempre y cuando este credit market, ¿vale? Sea correcto. Siempre que no hagan, pues como han hecho otros, de utilizo el dinero de mis clientes para comenzar a las narices y luego el crédito, bueno. ¿Vale? Para proveedores de liquidez, al final, si esos proveedores de liquidez fallan, tú no cobras el crédito y lo de siempre tiene, es muy alto riesgo, ¿vale? Habla que de pools para instituciones premiums de cripto, ¿vale? Socios, fíjate en los socios. Yo sí para, pues borro bures institucionales. Es decir, para esto, vería qué clientes tienes y qué socios tienes. Ya está. O sea, si fuese otra cosa, pues te diría otra cosa, pero es que no tengo que caer, evidentemente. Pero es que al final, ahí sí es importante los clientes y los socios que tengas, ¿vale? Quien te respalda y qué clientes tienes. La clientela suele decirte muchas cosas, porque tal y como está el mercado ahora mismo, el tema de crédito se está haciendo mucha pupa, porque la gente que tiene que tener esa liquidez para ese pool falla, no cobras y, bueno, es una auténtica locura. En fin, no me voy a enrollar más. Terminamos con Bitcoin. Cuatro horas. Vamos a terminar con Bitcoin en una hora. A ver qué está haciendo. Vamos a vigilar estos primeros minutos. Y, de momento, bueno, pues después de esta última caída de casi un 1% en esta velita, pues tenemos aquí tres velas que están intentando aguantar diciendo vamos a ver si conseguimos que esta zona de una hora se haga suelo. ¿Para qué? Pues para que cuatro horas todavía, pues bueno, pueda tener ese margen que le queda de caída aquí. Entradas, rupturas, pues ya sabéis, línea de tendencia en el RSI. Y una vez que eso se cumpla y se además va en consonancia con alguna zona de soporte o resistencia en muy corto plazo de tiempo, pues a partir de ahí entrada y al alza. Si vemos que no hay fuerza y que no hay volumen, si tú vas viendo que esto empieza a subir y resulta que las velas que van subiendo, pues son, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, como estas dos velas, que sube el precio y baja el volumen, pues mal asunto. Subiremos y seguramente después volveremos a caer. Así que estaros muy atentos con esas configuraciones, esos dibujos que hace el mercado que nos fastidia, nos putea y nos manda al carajo. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha tela, guardar liquidez para las oportunidades que han de venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.